Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, soy DosCorre, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Os tenemos el unboxing y la review de esto, ¿de acuerdo? Curiosamente siendo grabado con otra cámara exactamente igual que tengo ya desde hace un tiempo, ¿de acuerdo? Se trata de la Canon Legría, ¿de acuerdo? La HFR-806. Se trata de una cámara Handicam que graba 1080 progresivo, ¿de acuerdo? De 50 hercios máximo, ¿de acuerdo? No llega a los 60 hercios por mucho que activemos modus NTSC. Y principal ventaja, pues bueno, que básicamente es una cámara con salida mini HDMI, ¿de acuerdo? Permite salida limpia, con lo cual para dispositivos como el ATEM Mini o capturadoras de vídeo para youtubers, etc. Es una opción muy barata, ¿de acuerdo? Esta cámara en su momento la compré por un valor de unos 160 euros, ¿de acuerdo? Por eso compré dos, de la cual vamos a tener aquí la review. Hice un vídeo que nunca llegué a publicar, que bueno, está en Amazon, ¿de acuerdo? Así que os paso el enlace de la review de Amazon, ¿de acuerdo? En la caja de descripción, así que por favor votadla positivo, ya que luego la sustituiré por este vídeo más adelante. Pero aquí me voy a explicar un poco más largo, ¿vale? Esta cámara es muy básica, ¿de acuerdo? Yo creo que es la cámara para youtuber, blogger, para una estación de vídeo, ¿de acuerdo? La más barata que te puedes echar entre pecho y espalda, ¿de acuerdo? Es muy sencilla, es muy básica. A nivel de calidad, digamos que tiene bastantes pegas, comparado a las cámaras que ya he manejado, ¿de acuerdo? Pero sinceramente, por un precio inferior a 200 euros, que yo creo que su precio ideal debería de ser ese, por encima de 200 euros yo creo que no la recomendaría. Ahora mismo posiblemente en el enlace de Amazon esté por encima de ese precio, simplemente utiliza una aplicación como Kepa, ¿de acuerdo? Que fue lo que hice yo. Marca la que si sale por debajo de 200 euros, merece mucho la pena utilizarla. O sea, pues, para una cámara muy pequeña, estamos hablando de que es muy chica, la vais a ver ahora cuando la abramos. Teóricamente debería ser un modelo también blanco, aunque bueno, aquí en la foto aparece en negro. Así que vamos a ver lo que incluye la caja, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como suele ser aplicado con estos productos, tenemos un manual inglés, francés, alemán, italiano, en ruso, ¿de acuerdo? En cirílico. Guía rápida. Ahora, otro precintado en danés, checo, español, magiar. Nóderland, polski, portugués, sueco, oslígin, soumi, svenka. En español. Y nos ponen con los idiomas más raros. Y somos el segundo idioma más hablado del planeta. Larga vida. Vale, aquí tenemos todo el contenido. Sí, se ha tratado un modelo blanco. ¿De acuerdo? Vamos a... Voy a sacar los componentes uno por uno, según están por otro. Vale. Tenemos un cable de corriente, un síntoma de tierra, a conexión de 8. ¿De acuerdo? Muy estándar, muy normalito. Lo siguiente es el transformador, que va, recibe esta toma, ¿de acuerdo? Y da, a través de una conexión bastante rara, ¿de acuerdo? Es decir, es complicado conseguir un cargador no oficial que tenga este tipo de conexión. La cámara, según el cargador, va a un voltaje de 5,3 voltios, 1,6 amperios. Es decir, que tiene un consumo bastante bajo, ¿de acuerdo? Para ser una cámara. Nos viene una batería, ¿de acuerdo? Una batería Canon, ¿de acuerdo? Lo bueno que tienen estas baterías, toda la familia Alegría. Las baterías son estándar, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que si crees que vas a ir a una cámara superior, ¿de acuerdo? Bueno, si trabajas dentro de esta gama de Canon, ¿de acuerdo? Las baterías de gama más alta, que suelen ser un poquito más grandes, son compatibles con este modelo. ¿De acuerdo? Incluso cámaras más grandes funcionan también con estas baterías. Simplemente las cámaras más grandes lo que tiene son baterías de doble celda y luego van creciendo en este sentido. Ah, bueno, que conste que las baterías de doble celda las sigues pudiendo poner en esta cámara. Simplemente van a sobresalir por debajo. Igual que una cámara de doble celda le puedes poner estas. Simplemente le va a faltar espacio. Pero que sepas que lo que es el conector funciona. Que a mí, sinceramente, me parece un punto muy interesante. Porque si vas a empezar a comprar periféricos y dispositivos, por lo menos que tenga una compatibilidad, se agradece. Bien, un puerto USB, mini USB bastante pequeño. Ya que la cámara funciona con una sola tarjeta SD. No tiene disco duro ni almacenamiento interno, cosa que creo que es agradecible. Y con esto podemos leer la información que tenemos en la tarjeta de la SD. Si nuestro tornador no tiene lector de tarjetas SD. Aviso, no carga la cámara mediante USB. ¿De acuerdo? Únicamente es para la lectura de datos. Vale, un cable bastante importante. El cable mini HDMI. Como digo, en un principio la cámara, lo que viene es con mini HDMI. ¿De acuerdo? Mini HDMI macho a HDMI macho. Y envuelto en papel de burbujas. Aquí tenemos la cámara. ¿De acuerdo? Esta es en sí la cámara. Como veis, es... Bueno, me la voy a poner en la mano. Fijaros, en la mano es muy pequeña. Vale que yo soy una persona de manaza. Es muy pequeña. Pero está bastante, bastante bien. Pantalla abatible. Pantalla rotable. La pantalla es táctil. Ya que en sí la cámara, lo que es a nivel de botones, es la cosa más mínima. Es decir, basta. Únicamente tenemos... Que espera a ver, que se pueda ver bien. ¿De acuerdo? Un botón de encendido y apagado. Uno de play y reproducción. ¿De acuerdo? Para acceder los archivos a la tarjeta. Una salida de auriculares y salida de audio y vídeo. ¿De acuerdo? Un RCA analógico. La salida mini HDMI. Y el puerto mini USB. ¿De acuerdo? En la parte de atrás tenemos el zócalo de la batería. Con su... Bueno, la pestaña que utilizan las alegrías para bloquear aquí la batería. Y vamos a conectarla. Y así veréis el sonido que hacen cuando se encienden. Que es como... Creo que bastante característico. ¿De acuerdo? Esta es en sí la interface. Bueno, ahora nos estará diciendo que no hay tarjeta de memoria. ¿De acuerdo? Para lo fijéis que estoy grabando con otra Canon Alegría. Una de las ventajas que para mí tiene esta cámara. Es su bastante espectacular zoom de 57 aumentos óptico. ¿De acuerdo? 57 aumentos. A ver. Vamos a apartarnos. Fijaros como... Estáis viendo el cable de R-D. A ver... Que no enfoca... ¿Vale? Eso que veis ahí es mi dedo. Que está señalando. Está totalmente fuera de foco. Como digo, un zoom óptico tremendamente espectacular. Incluso es que a nivel de angular no es nada del otro mundo tirando a bastante flojetas. Con respecto a la interface. Bueno, vamos a decir, es muy simple, muy limitada a nivel de opciones. Tampoco estamos hablando de una cámara que tenga un abanico de opciones interesantes. Ah, bueno, sí. Nos he enseñado que aquí está la ranura SD. Que más curiosamente entra en diagonal. Es decir, no entra en recto porque si no la cámara es demasiado pequeña. Entra en diagonal. Oye, mira, soluciones para aprovechar el espacio. La cámara es tremendamente ligera. Lo que es en peso. Bueno, aquí tenemos otro botoncito más. Ahí se ve. Que sirve para proteger el iris. A ver si puedo moverlo hasta la mitad. Y es que es... Esto que lo empujas un poquito... Y ya sube el todo. La cámara, únicamente cerrando la tapa, se apaga. Realmente no es que se apague, se apague. Se pone en un stand-by. ¿De acuerdo? Tiene dos micrófonos frontales. Vamos a decir que esta cámara, en condiciones de viento o ambiente, es bastante, bastante, bastante mala. ¿De acuerdo? Así, sinceramente, pues eso. Yo, como lo digo, para... Pues lo que voy a empezar yo haciendo por ahora, que son pequeños streamings, pequeñas emisiones en directo, pues es bastante interesante. Este fin de semana vais a tener mi primera emisión en directo en el campeonato de tiro de Alicante, que me bajo hasta allí. Si queréis verlo, seguidme por Twitter, que intentaré hacer una RTA a la retransmisión. No se hace desde mi canal, se hace desde el canal de la Federación. Yo, básicamente, dejo la máquina funcionando y yo me dedico a hacer fotos por ahí, que es para lo que bajo. Pero bueno, para que sepáis que voy a utilizar estas dos cámaras, ¿de acuerdo? Conectadas con el ATEM Mini. Quiero hacer más pruebas, ¿de acuerdo? Esto no va a ser mi primer trabajo con esto. Y, bueno, pues, ¿qué más cosas puedo decir? Pues que tiene rosca estándar para trípodes de cámaras de fotos, ¿de acuerdo? No la rosca grande que tienen las cámaras de vídeo. Tiene un ligero estabilizado óptico mecánico, ¿de acuerdo? Muy sencillo. No, digamos, no es que en angular, no es que corrija demasiado, pero cierto es que cuando hacemos mucho zoom, como habéis visto, tiene muchísimo zoom, aunque tengamos el pulso firme, ya solamente los latidos del corazón y me tendría una trepidación brutal. Pues ahí es cuando realmente se nota este tipo de cámara. Para usarlo como cámara de videoblogger hacia uno mismo me parece bastante... bastante mala. Cierto es que ocupa muy poco, permite grabar durante mucho rato, los vídeos no pesan demasiado, tampoco es que tengan demasiada calidad, una de calle o una de arena. La batería dura bastante, alrededor de unos 120-130 minutos de grabación continua, que sinceramente no me parece nada mal para un tamaño de batería bastante pequeña. ¿Cómo cargar la batería? Pues bueno, lo tenemos que tener la batería conectada a la cámara y a través de la adaptadora corriente, ¿de acuerdo? En este lado. Y como señora de maquillaje... Bueno, pues ahí tiene el conector, que está muy pequeñito. 5,3 voltios. Bueno, pues poco más puedo decir. A nivel de sensibilidad de baja luz es bastante justa. Voy a reconocer que es creo que la peor cámara que he visto. Tendrá, pues bueno... Teniendo en cuenta que esto, según dice el fabricante, tiene una apertura F1.8, que va desde los 2 milímetros a los 89 milímetros. Claro, apertura 1.8 a más angular, no creo que sea 1.8 constante ni de fly. O sea, eso, como digo, es muy, 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 muy pequeño. Pues bueno, digamos que yo creo que puede tener el equivalente a un ISO 800-400 con bastante granete, ¿de acuerdo? Pues aquí estamos en una habitación con bastante luz. Ahí estáis viendo una A para que haga una luz encendida. Yo tengo un pequeño foquito para que no me marque la luz del techo unas facciones tremendamente marcadas y me veáis los ojos. Que si no, no me veíais. Bueno, el rango dinámico no es muy bueno. A nivel de opciones de color y balance blanco... Bueno, sí que tiene un modo P. Que sea un modo manual. Podemos definir un valor de exposición. Si queréis hacer cosas con este tipo de cámaras, lo preferible es tener uno de estos, ¿de acuerdo? Y ajustar tanto el balance de blanco, según lo que te diga este gris neutro, como la exposición. Suele ser lo más recomendable. Y nada, poco más. La cámara no es que tenga mucha cosa. Me hace mucha gracia que sea Dolby Digital Sensor. Bueno, que al menos graba en estéreo. Eso sí, con esta separación tan mínima entre micrófonos, entre estas torrejillas, tampoco creo que el paneo sea tremendamente espectacular. Pues nada, espero que esta mini review de una de las handycam más pequeñas, más básicas para empezar en YouTube, ¿de acuerdo? Yo creo que si quieres grabarte con una cámara, al final de esto te da mucha más calidad de vídeo, vamos a reconocerlo, que una webcam, utilizándolo mediante una capturadora de vídeo directa, de acuerdo a la HDMI directa del ordenador, como puede ser el GatoCam Link, que yo creo que es una solución más económica. Si ya quieres hacer algo un poco más elaborado, capturar consolas, creo que esto junto a la Tenmini creo que es la combinación perfecta. Y evidentemente, si tu presupuesto es superior, es mejorar la cámara. Pero ya te va a dar por defecto un audio, pues como el que estáis viendo ahora, que no es una maravilla, ¿de acuerdo? Podrías suplantarlo con un micrófono adicional conectado al ordenador o a la grabadora, pero que yo creo que es un audio bastante decente, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este pequeño contenido. Si queréis ver el tema del evento de tiro, si ya es un evento que ha pasado, lo tendréis en la cajita de descripciones, y veréis que tal funcionan estas dos cámaras con el Atenmini, y si queréis verlo en directo, pues preguntarme en Twitter, arroba Dios Corp, ¿de acuerdo? Y de esta manera sabréis lo que voy haciendo por ahí, por los Alicantes. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.